En este lugar, el ser listo es igual a ser radiactivo. Leí que Malcolm in the Middle se basó parcialmente en la vida del creador de la serie, ya que Linwood Boomer fue un hijo de en medio y en la escuela lo reclutaron en una clase para alumnos dotados. Al enterarme de esto medité dos cosas. Una, de seguro que su vida de niño no fue muy alegre. Y dos, se nota que este hombre no es una persona promedio, ya que pudo convertir una época gris de su vida en una de las comedias más geniales de la historia. En el capítulo Tutoring Reads, vemos por un instante a otro actor en el papel de Malcolm. El apodo Cranbourne viene del apellido de Seymour Cranbourne de la película The Real Shelf of Horror. El episodio Home Alone 4 es un homenaje a la saga de películas homónimas. Para la fecha en que se emitió este episodio, solo existían tres partes. Eraserhead, quien en realidad se llama Kyle, lleva su apodo a causa de la similitud de su peinado con el de Henry Spencer de la película Eraserhead. En el capítulo Roller Skates, podemos ver a Reese jugando con un Game Boy que no tiene ningún cartucho puesto. También creo que esta no es la única vez que ha pasado esto. Aunque creía que no era ilegal en los Estados Unidos, leí en la wiki que la relación sexual que tuvo Anita con Malcolm, de 17 años, en Nevada y en otros estados, no es legal. La relación de Francis y Piyama es muy parecida a la relación de Frank y Betty Spencer de Some Mothers Do a Verne, y también se parecería a la de Basil y Sibyl Fawlty en Fawlty Towers. En el capítulo Francis Escape, Reese dice haber pasado Mortal Kombat, luego Hal duda de esto y le dice Porque eso es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. Esto como si Sub-Zero fuese el jefe final del juego, cuando en realidad este es Shang Tsung. Según la wiki de Malcolm en inglés, Dathleen y Lloyd se sienten atraídos por Malcolm. Según entiendo, y el traductor de Google me advierte, esta atracción no se trata de... El amor heterosexual. Es otro tipo de amor. El amor homosexual. Al comienzo del capítulo Robbery, podemos ver a Reese haciendo la mímica de acerrar un libro, ya que se nota claramente que la sierra está pasando fuera de este, aunque en la siguiente toma se lo verá cortando de verdad el libro. Al final de Traffic Jam, Malcolm se pone a comentar lo que le ha parecido el viaje en general. Luego la cámara cambia de plano y enfoca a Lois. Desde aquí seguimos escuchando a Malcolm, pero también podemos verlo atrás sin mover la boca. Dewey se parece a Topo Gillo, y al comienzo tiene una que otra línea al estilo Rafa Gorgory de los Simpsons. Venceremos a los chicos de la caballería vendiendo dulces. ¡Oh! ¡Soy un ladrillo! Otro personaje que coincide con esta animación es Ida Welker con Patty. Cuenta más sobre tu viaje a Egipto. No hay mucho que contar. El Nilo huele muy mal y hay moscas del tamaño de su cabeza. A pesar de lo poco agradable que a Malcolm le resultan los deportes, por ejemplo en las carreras, el actor que lo personifica es todo lo contrario, ya que se conoce que después de que el show finalizó, Frankie Mullins se tomó un descanso de la actuación para practicar el automovilismo. El papel de Raduka Wilkerson, quien fue la esposa de Reese por dos episodios, es realizado por la actriz Regan Wallace, quien es la misma actriz que hace el papel de Jackie en un episodio anterior. Episodio en donde ella no quedó en buenos términos con Reese. Teniendo en cuenta que al comienzo son cuatro hijos, no solo Malcolm sería el hijo de en medio, sino que también lo sería Reese. Malcolm solo se podría señalar como el hijo de en medio de los hijos que están en casa. Aunque en la cuarta temporada por fin se convierte en el de en medio de forma definitiva, ya que nace Jamie. De seguro nos fuimos pocos los que después de ver a Hulk bailando tan bien en el Jump Jump Dance Party, imaginamos que Bryan Cranston tenía de antemano mucho conocimiento de este juego, pero en realidad lo que vimos fue el fruto de seis semanas entrenando solo para esta escena. Lo mismo he leído del capítulo Roller's Skate. En Victor Other Family se encuentran dos actrices de Mary Tyler Moore Show, Cloris Lechman, quien hace el papel de Ida, y Betty White, quien interpreta a Sylvia. Irónicamente estas dos actrices en el show de Mary Tyler Moore interpretaban roles contrarios, siendo Lechman el personaje bondadoso y White un personaje negativo. En Boling nos muestran a Malcom y Rhys yendo a los bolos, hipotéticamente con Hal o Lois. En el capítulo nunca queda claro con cuál de los dos padres fueron canónicamente, aunque en el Click Show 2 encontramos una pista, ya que en este Lois recuerda que Malcom tuvo una cita con Beth, y teniendo en cuenta de que esto solo sucedió en el escenario con Lois, podemos concluir que el escenario con Hal debe ser el falso. El episodio en el cual Cynthia regresa se llama originalmente Cynthia's Back, que se puede traducir como Cynthia regresa, pero también como la espalda de Cynthia. Esta segunda interpretación haría referencia a los pechos increíblemente desarrollados de este personaje en este episodio, característica que perdió continuidad en el siguiente episodio en el que apareció. Dato extra, este fue también el último episodio de este personaje. Uno de los horrores más notorios y grandes que ha sucedido en la serie pasa en Red Dress. En esta escena vemos a un miembro del staff agachado con un balde de donde Lois debió sacar el vestido que les va a mostrar a sus hijos. En el capítulo cuando Rhys va a la psicóloga, parodia el alter ego de Danny de la película Shining. El hecho de que Rhys parezca un caso perdido y que no haya triunfado en nada positivo en su vida, excepto en el ejército, donde fue promovido a rango de soldado de primera clase, es una forma de señalar a la clase de persona que necesita el ejército. De paso, creo recordar que Rhys fue a ese lugar con el cerebro apagado. Algo similar a esto vemos en la película Forrest Gown, donde una persona no muy inteligente y con poca capacidad para juzgar órdenes, consigue tener una carrera ejemplar en el ejército. El nombre Malcom y el perfil del personaje parece referenciar la palabra Malcom 10, la cual describe a una persona problemática y que se queja o está insatisfecha con su vida. En Malcom's Money vemos a Malcom con una ropa, pose y escenografía que parece parodiar al cantante Billy Ildo en tal vez el videoclip Dancing with Myself. En el final de la serie vemos que Malcom, a pesar de ser un alumno excepcional, trabaja de conserje en una famosa universidad. Este espílogo para este personaje se asemeja bastante a lo que le sucede a Will Hunting en la película Good Will Hunting, quien era un genio, pero que se dedicaba a hacer el aseo de una prestigiosa universidad. En el episodio piloto, Lois les ordena a sus hijos que bajen a desayunar, cuando en realidad su casa no tiene otro piso. Otra anécdota con el doblaje es que, teniendo en cuenta que los personajes principales están en una edad cuando sus voces comienzan a cambiar, si se cambiase la voz de Dewey por la de algún otro personaje del elenco, este debería ser un personaje mayor. Pero aquí es todo lo contrario, para las temporadas 5, 6 y 7, Rhys toma la voz que tenía Dewey en las primeras temporadas. Dato extra, los actores que hacen la voz de Dewey y Rhys de las últimas temporadas se llaman Gergay Majen y Alexi Majen. Anecdóticamente, estos dos actores también son hermanos. Y antes de ir a la sección de opinión, algunos datos sobre el opening. Primero que todo, aquí en YouTube ya existen videos que señalan las fuentes de los retazos de escenas que se muestran en el video. Así que lo único que me parece útil comentar, y que olvidan hasta los mejores videos de este tema, es que probablemente el 99% de las personas que conocemos a los luchadores profesionales Berth Hart y Chris Benoit, no sabíamos que aparecían en el opening de esta serie. Otra cosa curiosa es que esta escena, a diferencia de casi todo lo que se muestra en este intro, que tienen décadas, solo tenía unos meses de antigüedad, ya que esta fue la pelea estelar de WCW Majen de 1999. Uno de los temas que se me hace más interesante de comentar, es la realidad detrás del personaje de Malcom. De seguro, algunos habrán hecho la reflexión de que es irreal este personaje, porque no entienden cómo a una persona muy inteligente le puede ir tan mal en la vida. Yo también pensé eso, y hasta la misma serie con algún suceso le hizo reflexionar esto a Malcom. Obviamente, este juicio sobre Malcom viene del hecho de ignorar que Malcom es un genio genérico. No destaca por su inteligencia emocional o social, características que son esenciales para tener una vida social exitosa. Y sí, aunque Malcom es un genio, no es capaz de darse cuenta de esto al principio. Y bueno, por un buen tiempo. Eso sí, Malcom desde niño conocía lo suficientemente bien a las personas para saber que era conveniente esconderle a los demás sus dotes. Hay niños genios que no saben eso. ¿Entiendes que algunas personas se sentirán intimidadas contigo por lo listo que eres? O tal vez reconocerán mi intelecto y me convertirán en su líder. Las cualidades de Malcom lo hacen blanco de todo el mundo, ya que por regla los demás no reaccionan bien ante las personas diferentes. Sobre todo si son muy diferentes. Y sobre todo si esa diferencia señala un atributo positivo. Gracias a este don, este tipo de personas tienen la carga de soportar la envidia de personas poco inteligentes, que son muchos, el miedo de las personas que no lo entienden, y el desprecio, en menor medida, la admiración de las personas que no los pueden alcanzar. Este último grupo, siendo de vez en cuando amigos o antagonistas que nunca se ganaron, sino que ellos son un producto del inconformismo o aspiración hacia esa característica que tanto les obsesiona. Siguiendo con los problemas de Malcom, a él lo tratan como si su inteligencia le diera ventajas sociales. Y alguna vez, el mismo Malcom se unió a este grupo al confiar que su inteligencia le podría ayudar para ser popular. Otra pregunta interesante que podemos reflexionar sobre este personaje es, si Malcom es inteligente, ¿por qué demonios le interesa ser popular dentro de una sociedad falsa y sin importancia? Cualquier persona inteligente debería saber que eso es un desperdicio de energía y tiempo. Bien, la respuesta es, Malcom es inteligente, pero no es maduro. Además, la pregunta está obviando el factor adolescencia. Malcom está desesperado por dejar a un lado a su grupo de nerds para mezclarse con personas menos desamparadas socialmente. Otro factor que abonan el problema de Malcom es la dificultad de sentir empatía por personas que, al tratarlo, mayormente le recuerdan lo diferente que él es. En fin, creo que la serie deja muy en claro el problema de tener un don, y que la inteligencia de Malcom trabaja paralelamente al tipo de inteligencia que te ayuda a socializar. Creo también que el personaje de Malcom nos enseña a ser menos prejuiciosos y más tolerantes con las personas talentosas. Y para finalizar, hablando de la serie en general, la serie es una representación de las personas divertidamente realista y, para mí, hasta psicológicamente didáctica. Sé lo que vas a decir, papá, y créeme, estoy de acuerdo contigo, no hay excusa para lo que acabo de hacer. Fui un idiota, inmaduro y atolondrado, y en verdad lo siento. Yo solo espero que, a pesar de todo, me des otra oportunidad. Que admito, no merezco, pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza. Y eso va a ser todo por este tema. Si desean más contenido como este, no olviden dar like y compartir este video. Si desean hacer alguna petición, pueden unirse a mi canal presionando en el botón que señalo con la flecha roja. Si eres nuevo en este canal, no dudes en suscribirte, activar la campana de las notificaciones, recordar que este es un buen momento para ver las sugerencias, y las siguientes recomendaciones para que todos sigamos. En uno de los pocos canales que además de mostrar las teorías de influencia más personales, incluye una sección de opinión en donde habrá un espacio para hacer algunas de las reflexiones más útiles del mundo. ¡Suscríbete al canal!